El Ayuntamiento de Segovia ha iniciado el segundo expediente sancionador por incumplimiento de una obligación esencial del contrato de concesión para la explotación del parking subterráneo de José Zorrilla, según ha indicado este jueves la alcaldesa Clara Luquero. En cuanto a las obras de la venida de la Constitución, todavía no han empezado, pero lleva más de 15 días cerrado el espacio del regimiento que utilizan los segovianos como parking libre de hora. Al respecto, la alcaldesa ha dicho que es un espacio degradado, que no es un aparcamiento. Preguntada por si el Ayuntamiento tiene previsto en algún momento habilitar aparcamientos gratuitos disuasorios, dados el problema recurrente de parking en la ciudad y los hábitos de los segovianos, la alcaldesa ha respondido que si hubiera espacios adecuados lo estudiaría. Nos encontramos con ese comunicado de manera informal, porque no se comunicó formalmente al Ayuntamiento, con ese cartel dentro del parking anunciando que próximamente se cerraría también para los residentes, para las plazas de aparcamiento residentes, pero no hemos tenido más noticias. Si hubiera espacios adecuados, yo lo estudiaría. Para eso hay que tener terrenos de carácter municipal y hacerlos un acondicionamiento mínimo, que es lo que quería hacer yo con el velódromo. Y ahí estamos, porque todavía no está claro. Hubo un tema que se quedó el banco con ello, no está claro quién es el titular. Lo hemos intentado, pero todavía no está claro.